Vacilón, qué rico vacilón, cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha A la fiesta hay que darle cariño, a la rubia tremendo apretón A la china hay que darle besito, pero todas cosas el vacilón ¡Vamos! Vacilón, qué rico vacilón, cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Vacilón, qué rico vacilón, cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha Mas ya no llegaron ya, llegaron bailando rica-cha Rica-cha, 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 así llaman el mar, cha-cha-cha-cha No se bañen el mar, ¿por qué? Porque en el agua hay un tiburón No se bañen el mar, ¿por qué? Porque en el agua hay un tiburón Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones, sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres ver, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir En silencio tu mirada dice mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Con tu física y tu química, también la anatomía, la cerveza y el tequila Y tu boca con la mía, ya no puedo más Con esa melodía, tu color, tu fantasía, tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Oh 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 La tarde en la adiria se renace en la sombra En la que tú los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja molienda El letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Tiene el santo Manuel en su amargura Y pasada noche cansame moliendo café Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Si oí el rumor de un tregonar Que dice así El hierberito llegó Llegó Traigo hierba santa Pa' la garganta Traigo caisimo Pa' la chastón Traigo abecamido Pa' tu destino Traigo la roda Pa' el destornudo También traigo albaca Pa' tu gente Plata El abastón Para los moros de hierba Y el vetiver Para el que no ve Y con esa hierba Y con esa hierba Se casa usted Y con esa hierba Se casa usted Ay que yo traigo abrecamido Pa' tu destino Y con esa hierba Se casa usted Yo traigo el vetiver Para el que no ve Y con esa hierba Se casa usted Y traigo el apazote Para los brotes Y con esa hierba Se casa O se divorcia Usted Oye Y Trate a Con rayos X Cirugía Y es que La ciencia No Yo Solo tu beso Vida Mía Ay nera Mira Búscame Un casete Y Y Y Dame Tu amor Como Insulina Y Dame Vitamina De Cari Hypnotes Que me a subido La minirruina 悟 Me sube la bitirrubino Me sube la bitirruda Cuando do'm de miro y no me mira Loquita laกina, no Sus Dana Es un amor que contame Me sube la bitirubino . Oye Me sube la bitirruda Me sube la bitirruda Cuando do'm de miro y no me mira Cuando do'm de miro y no me mira Me sube la bitirrubino Quinta la pirina, no, 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 no. Quinta la pirina, no, 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 no. Quinta la pirina, no, 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 no. Quinta la pirina, no, 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 no. Camina de loco, remueve la cintura, con su sabordura, viene tumbado Tremenda rizcura de la Habana, la gente del mar y el nao, hay esa negrita que vive Esa negrita tiene su tumbado, todos la siguen por su caminao En el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, con sus sirenas Y allá fueron los bomberos con sus campanas, con sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? De cuarto de cuna, ¡vamos allá! Te cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela No la sedunció y no apagó la vela Se quedó dormida y cayó candela, candela, candela Te cogió candela, se quedó dormida y no Súbeme la radio, esta es mi canción, siente el pavo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Y ahora no me importa nada, el día ni la hora Si lo he perdido todo, me he dejado en la sombra Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Traidora, te sigo esperando No seas tan abusadora, la gente anda comentando Que de ninguno te enamoras Traidora, te sigo esperando No seas tan abusadora, la gente anda comentando Que de ninguno te enamoras Si te vas, yo también me voy Que si me das, yo también me doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelen los pies Que con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Ay, a mí me lo confirmó Puerto Rico me lo regaló Dominicana ya repicó Y del Caribe somos tú y yo La cosa está bien dura La cosa está divina Perú con Honduras Chile con Argentina Panamá trae la Zanduga Ecuador, Vila y Rubina Uruguay con Paraguay En manos con Costa Rica Bolivia viene llenando Brasil ya está en camino Todo el mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y se formó la gozadera Miami me lo confirmó Ya te confirmó Y el arroz con habichuelas Puerto Rico me lo regaló Y la tambora merenguera Lo que ni tan ayer repicó Con México, Córdoba y Venezuela Y de Caribe somos tú y yo Y todo el mundo dice oh Nadie nos saca de aquí Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero, echar mis versos de la alba. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, Guajira, Guajira. Guajira, Guajira.